Hola, muy buenos días. Un gusto continuar con todos ustedes. Hoy vamos a preparar unas paletas, las paletas mango, y las vamos a rellenar de una mezcla de red velvet, para que también ustedes puedan hacer diferentes rellenos. Todos los rellenos, la mayoría, van a ser siempre a base de queque. Pero hoy vamos a prepararlo con el queque un poquito diferente. Vamos a usar leche condensada, queso crema y nueces, para que los rellenos sean muy ricos, ¿verdad? Entonces también tengan diferentes. Entonces, la base de la paleta mango, estoy segura que ya muchos la saben hacer, sin embargo voy a hacer una para que ustedes vean, y luego nos vamos meramente a lo que es decoración. Yo acá tengo una borona de un queque de red velvet. Hoy sí les voy a dar una receta con base. Esa es la receta de red velvet que yo había hecho hace un tiempo atrás, que también ustedes encuentran la receta en la página de Sin Secretos Consoles, o en la de Tips. Entonces, yo voy a colocar 215 gramos de borona de queque. De borona de queque para esto de red velvet. Si ustedes utilizan otro queque, o queque de vainilla, o queque de chocolate, puede ser que lo modifiquen, porque ya yo estoy trabajando aquí un porcentaje de grata que ya lo logré compactar con lo que yo le voy a agregar de los otros ingredientes. Voy a agregar 50 gramos de nueces tostadas y picadas finamente. Le voy a agregar 55 gramos de queso crema y 55 gramos de leche condensada. A 215 gramos de queque. 55 gramos de queso crema, que es su preferencia. Y le voy a agregar 55 gramos de leche condensada. Llegó el fin de semana y cada día estamos más cerquita de la Navidad. Entonces, opciones para que ustedes puedan seguir emprendiendo. Aquí ya tengo todo. Si ustedes usan guantes, amasen con guantes y si no, manitas bien lavadas. Y vamos a empezar a amasar esto. Hasta tener una masa compacta. Esto también lo pueden hacer en la batidora, para no manipularlo mucho. Podemos colocar todos los ingredientes en la batidora. Y nada más vamos a dejar que los ingredientes se nos unan. Con esta mezcla aquí también pueden hacer cake. Y aquí ya tenemos la mezcla toda unida. Para dejarla para el relleno. Esto es todo lo que vamos a usar. Esto es la base que vamos a necesitar para venir a rellenar. Y ahora sí me lavo las manos y recojo. Ya voy a limpiarlas. Para lo que es el armado de la paleta, nosotros necesitamos los diferentes moldes que hay para hacer este tipo de paletas. Por ejemplo, acá tengo este de este copito de muñeco de nieve. Y están estos otros que es la tradicional. También tengo que es una espiral, que es como este que está acá. Ustedes en tips pueden encontrar una gran variedad de moldes y tamaños para las paletas magnum. Entonces ahí pueden ver los diferentes estilos que hay. Vienen también en otros colores porque eso va saliendo como por partidas. Entonces los colores pueden ser diferentes. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar coberturas de chocolate. Pueden ser de la cordillera, pueden ser de Puratos o pueden ser cocoda Costa Rica. Yo voy a utilizar, voy a fundir para que hagamos una paletita de este 117 que es cobertura de leche. La vamos a picar finita y la vamos a llevar al microondas de 30 en 30 segundos para venir a derrubar. Es una opción bastante bonita para regalar, para empacar, para todos los que son emprendedores en esta navidad. Me derriten por 40, 30 segundos. Y es una navidad para que me vean a ofrecer diferentes colores. Para agregar color a mis paletas, yo utilizo la cobertura 110, que es esta otra. Esta es la cobertura 110, esta es la que ustedes pueden utilizar para incorporar color. Vean, las mías quedaron súper rojas y el colorante que estoy utilizando para lograr este rojo, es el colorante de TIPS LK001. Recuerden que los colorantes para chocolate son especiales. Y este rojo lo doy con este colorante, que es de los que ustedes encuentran en TIPS LK001, porque hay diferentes numeraciones, pero para hacer rojo rojo es esto, 001, para que lo anoten por ahí. Ah, como me derrite eso. No, para mover. Vuelvo a poner. Y vamos a fundir el chocolate. El chocolate lo van a ir fundiendo de 30 en 30 segundos en el microondas. Si su recipiente ya está muy caliente, lo que ustedes van a hacer es venir a mover con una espátula y ir derritiendo con el temperado, tanto del recipiente como la mano. No vamos a seguir fundiendo porque si no lo quemamos. Lo de la decoración es meramente muy a gusto. Hay muchas confituras bonitas para decorarlas. Unas simples ratitas de chocolate. Ustedes pueden hacer. Entre más finito ustedes lo piquen para derretir, más fácil va a ser. Y aquí vamos a estar muy bien. Ya les digo, con esta misma base de Red Velvet, ustedes pueden hacer tanto K-Box como los rellenos. Lo único es que si hacemos K-Box, las nueces están grandecitas y les van a ver ahí como los abutamientos de las nueces. No va a quedar tan prolijo, no va a quedar tan listo, para que tengan cuidado, pero la pueden omitir. Pero para que la paleta también sea rica y tenga diferentes rellenos, eso es una rica opción. Aquí vamos a ir moviendo. ¿El pastel puede ser de premezcla de Red Velvet? El pastel puede ser de premezcla de Red Velvet, no hay problema. Y también puedes encontrar, si no la receta, en el canal de Sin Secretos Condores, Lucho Tube. Y ahí lo vas a encontrar, me lo vuelvo a frotar. ¿No se puede utilizar colorante? Para tener el chocolate no, para tener el chocolate necesitamos colorantes que sean especiales para chocolate porque es una base de grasas, ¿verdad? Y si yo coloco un colorante normal, tiene agua y entonces se va a separar el agua y el chocolate, siempre, no van a ser muy amigos, entonces se nos van a separar. Para el aire un poco, pues. Entonces van a utilizar colorantes que sean especiales para chocolate. Igual si ustedes quieren dar algún sabor, hay esencias especiales para chocolate o esencias que sean a base de grasa, que de igual forma nos van a funcionar para darle sabor a los chocolates. Yo aquí no lo necesito tampoco tan fluido, porque en la paleta lo puedo colocar espeso. Aquí me funciona. Para el blanco, el chocolate cordillero tiene un sabor muy rico y es un poquito más blanco. Y es como más espesito, entonces como para este tipo de cosas, a mí también me gusta utilizar el cordillero. Pero para que quede con más fluidez, Cocoa Costa Rica es el chocolate que a mí me gusta. Para las esferas, para las esferas, para este tipo de paletas, el cordillero también es muy rico. Voy a volcar acá, voy a hacer un regredito. Y ya nada más que no tengan grumitos, para la hora de venir a rellenar. Ok, yo voy a rellenar. Pueden colocar con una cucharita o con una espatulita, una cantidad grande para venir a mover. Y voy a ir dándole vuelta. Las voy haciendo de una en una. Estos yo los había partido de dos en dos como parejitas. Y si no, ustedes también lo que pueden hacer es, si es pegada de seis, las van haciendo de una en una. Porque si no, es un poco difícil para uno trabajar. Llenar las seis conchitas y venirlas a trabajar es un poquito difícil. Y si no, con una espátula más finita, ustedes se van ayudando para ir rellenando bien todo. Nosotros necesitamos que no sea tan grueso el fondo como las paredes de la paleta. Entonces, aquí vamos a ir a acomodar. Aquí nos vamos ayudando con una espátula, que se rellenen bien los filos. Es súper importante que queden hasta arriba, los laditos bien rellenos. Yo le doy solo como al fondo dos manitas, pero a las paredes de la paleta, sí le doy unas tres pasaditas de chocolate para que la pared me quede un poquito más gruesa. Y aquí yo voy a ir rellenando con una espátula. Me voy ayudando a quitar los reguerillos. Y de una vez, tengo que venir a ponerle la paleta. Porque si ustedes no colocan la paleta cuando el chocolate está suave, cuando ustedes lo vienen a colocar y la paleta ya se ha secado, la quiebran. Entonces, aquí de una vez, ellas traen para acomodarse. Y ahí vamos a hacer el canalito de la paleta. Esto lo llevo al refrigerador durante unos dos minutos y lo voy a dejar para venir a dar otra mano. Y para el rojo, que le voy a poner color, voy a agregar cantidad necesaria, dependiendo la cantidad de chocolate que yo tenga, o el color rojo que yo quiero hacer. Lo hago ahí y empiezo a mezclarlo. Vean que ahí está bien pastosito. Todavía lo puedo diluir más. Para que el color y los pigmentos se disuelvan súper bien y no quede nada. Disculpen, no vi el inicio. Se quedará la receta de Red Velvet. Gracias. Sí, la receta del Red Velvet les va a quedar ahí, para que ustedes la puedan hacer. La que usé para el cupcake, para los Red Velvet, es una receta que yo había hecho ya de cupcake. Pero si no, ahí se las voy a volver a pegar, en este mismo, para que la encuentre. Utilicé 215 gramos de ese queque, de esos queques de Red Velvet. Y lo que le agregué adicional fueron nueces picaditas y tostadas calientes, me dice, por favor. Y después leche condensada, 55 gramos, y queso crema, 55 gramos. Y todo lo vamos a mezclar. Para hacer el relleno de Red Velvet. Para que ustedes vean qué rico que es. Y vean qué rápido que coge color. Con estos en polvo, también hay los Color Splash, de la marca Cherry and Cake. Que son los Cocoa Color, que son especiales de la marca de Cherry and Cake, para teñir chocolate. También en que ustedes los encuentran. El Color Splash es para otra cosa que voy a utilizar hoy. Y están los, esos otros colorantes, para que ustedes encuentren los de Tips también. Que tienen muy bonitos tonos. Vean el rojo, qué bonito que queda. Y aquí emparejo mi color. Siempre lo que busco es que los pigmentos estén bien disueltos. Porque si no, se ven los puntitos de diferente tono ahí. Y eso no se ve muy bonito, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de colocar los colorantes para venir a que se nos disuelva bien. Bueno, yo aquí ya tengo una que le había dado las tres manitas, como les dije, para nada más venir a rellenarlas. Entonces, cuando yo voy a rellenar, yo voy a coger la pelotita de la pasta y las voy a ir acomodando. Puedo echar un poquito para atrás la paleta, que aún se mueve, la paleta aquí, y voy a empezar a rellenar. Vamos a rellenar como a las tres cuartas partes de la mezcla. Bexabé, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo hasta México. Qué bueno que nos acompañan. A Loli dice que es la primera vez que nos ve. Qué bueno, siempre estamos de lunes a sábado en el horario de las 10 y las 3 de la tarde con diferentes ideas para que ustedes puedan seguir aprendiendo de la mano de tips y de nosotros. Vamos a ir rellenando. Acá, como a las tres cuartas partes, ya después de que la tenga bien, acomodo mi paleta, relleno. Los rellenos le van a variar, o sea, qué cantidad de paletas vamos a hacer, eso va a ser muy variado. Porque depende de la profundidad del molde. Por ejemplo, este es un poquito más relleno, el muñeco de nieve es un poquito menos profundo. Entonces, ustedes van a jugar ahí con la cantidad de paletas y la cantidad de relleno. Yo sí les recomiendo que tres cuartas partes del tamaño de la paleta, apenas que nos quede, para venir a colocar una capita de chocolate, porque si rellenamos mucho, dejamos un pedacito nada más para venir a rellenar. Voy a lavarme las manos. Voy a ir metiendo una para demostrarla ahora. Y ya después pasamos a la parte de la decoración. Y ya después pasamos a la parte de la decoración. Podemos hacer diferentes tipos de decoración, con glado real, con fondant, con las mismas figuras de chocolate. Hay algunas planchas que son para hacer figuras de chocolate, que son muy delgaditas. Entonces, ustedes, con esas figuritas, con temas de Navidad, en este caso que estamos enfocados en la Navidad, nosotros podríamos también venir a decorar. Hay botitas, hay moldes chiquititos, cortadores para galletas, hay moldes de silicón con decoraciones para Navidad. Entonces, ustedes pueden jugar mucho como con esa base para hacer las diferentes decoraciones. Y esto. No lo voy a dejar ablandar mucho. Lo voy a dejar así. Voy a venir a emparejarlo. Lo voy a emparejar bien. Para asegurarme que la paleta esté bien. Con una espátula. Aquí, ya esta me la llevo nuevamente al refrigerador por unos 3 o 4 minutos para esperar que esta pieza termine de secar para poder venir a desmoldar. Y este, que era el otro, para la que estábamos rellenando en café. Igual. Yo muevo cuando el chocolate se me vuelve a cortar y trato de deshacer todos esos grumillos que hay por ahí. Voy a venir acá. Igual. Puedo venir moviendo. Siempre asegúrense en que les llegue hasta arriba. Hasta arriba, arriba. Hasta la pieza que, que ya nosotros tenemos al borde de, del filito de la, de la paleta. Para que se rellene todo bien. Porque sin los filos les quedan muy delgaditos. A la hora de desmoldar, se les pueden quebrar. Y esa no es la idea. La idea es que, queden bien compactas, ambas. Y aquí le voy dando vueltas. También con una cucharita, con un pincelito. Se aseguran aquí para las paredes, una espátula finita, una espátula de punta. Ustedes pueden jugar con esto. Igual, ya esto yo me lo llevo nuevamente al refrigerador durante unos dos minutos para venir a colocar el relleno. Y ya poder tener la paleta lista. Y después se las voy a desmoldar. Ya ha pasado todo ese tiempo, que todo estaba ya listo. Yo ya tengo una del muñequito de nieve lista, que es esta que tengo por acá. Tengo otra del de espiral y tengo otra de la manera tradicional. Hay muchos moldes de paletas para que ustedes se den una vueltita por tips. Y vean el montón de figuritas que hay para hacer paletas mani. Ya vamos a venir con la parte de la decoración. Yo puedo utilizar diamantinas, puedo utilizar matizadores, puedo utilizar fonda. Lo que ustedes quieran para pintar, para clara. Voy a pintar esta por lo menos que tengo acá, que es como una espiral. Voy a utilizar alcohol de 96. Aquí no hay ningún problema. Este alcohol es de grado alimenticio. Digamos, se evapora. No es que si yo lo pruebo me va a pasar algo. Para que no tengan temor. Y lo van a poder utilizar. Con un pincelito fino. Yo voy a hacer un poquito de pintura. Y con el alcohol. Para venir a pintar. Entonces, por ejemplo en esta. Que tenemos una rayita dorada. Voy a hacer una rayita dorada y una roja. Yo voy a venir a pintarla. Para hacerla. Combinada. O también. Yo puedo hacer la pieza pintada. Cuando estoy en el molde. Solo que es un poquito más complicado. Y me va a llevar un poquito más de trabajo. Y si yo. Voy a hacer estas paletitas. Para vender. Ocupo también algo que sea más práctico. Entonces por eso lo voy a hacer. Así. La hago de un solo tono. Y después vengo. A darle un poquito de color y acabado. Y así las voy a ir pintando. Voy dejando una de por medio. Hago una línea de un tono. Otra línea de otro tono. Alejandra dice. Desde Toledo, Javier. Muchas gracias por compartir. Ustedes a lo máximo. Y dice. Tengo moldes de silicón para decorar. ¿Qué me recomienda? Que le ponga el molde. Porque cuando trato de sacar el fondant del molde. Se rompe. Hola. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Qué bueno que nos acompañe. Hay que ponerle un poquito de manteca crisco. Manteca vegetal. Para que usted la pueda utilizar para decorar. Y que no le suceda eso. Y no se le pegue. Ahora voy a ver si tengo un moldecito por ahí de silicón para explicarle. Cuando vamos a trabajar chocolate. Tenemos que tener mucho cuidado con la mano. Porque se nos calienta. Y nos puede perder el brillo el chocolate. Entonces ahí pueden utilizar guantes. Vieron que. Yo soy muy práctica. Trato de trabajar un poquito más rápido. Y me cuesta mucho trabajar con guantes. De hecho casi utilizo solo que ya sea el. De verdad necesario. De lo contrario siempre. Procuro cuidarme un poquito. Y no utilizarlos porque. Me cuesta mucho trabajar con el guante. Entonces. Pero si ustedes ven que. Van a ser un poquito más lentas. Lo que tienen que hacer. Es usar un guante. Para evitar que se descaliente el chocolate. Por el calor de la mano. Vean que bonito. Y esto lo vamos a hacer con el matizador. Dorado. Y un poquito de alcohol. Para que lo puedan trabajar. Voy a pintar. Este muñequito de nieve. Con la diamantina blanca. Este que ya tengo listo. Yo lo hice con. Matizador. Los matizadores los utilizamos. Con alcohol. Y las diamantinas. Las pegamos con este producto. Que se llama gloss. Que es de la marca de Cherry and K. Y también las podemos pegar con manteca crisco. Pero si tenemos facilidad a este producto. Yo también se los recomiendo. Voy a colocar un poquito acá. Voy a venir con una diamantina. Esta es blanca. Y tiene como destellos. Como lilita o ahí. Entonces por ejemplo. La quiero pintar toda blanca. Entonces. Sin miedo. Voy a venir a colocar. Como si el pincel fuera una cucharita. Una cantidad suficiente. Para que me haga un efecto espejo más bonito. La voy a pintar toda. Y después yo vengo y hago los otros detalles. De la bufanda y el sombrerito en otra. Todo lo que es blanco de la. De la paleta. Yo lo voy a venir pintando con esto. Ahora dice Oli Samar. ¿Cuántas capas de chocolate se le ponen al molde? Gracias. Yo le coloco tres capitas a las paredes. Y dos a la base del fondo. Y Samar es que ya hoy está libre. Por eso está otra vez aquí. Y acá. Yo le voy quitando todos los excesos. Que me quedan ahí. Y pinto la carita. Esta diamantina blanca tiene como un destello. Moradito. O a serestito. En el sol. Como del sol. Entonces. Por eso es que. Ponemos como de cuchara. Tornasol. Le dice Chef. ¿Puede repetir el relleno por favor? Sí. Vamos a utilizar. 215 gramos de queque de red velvet. Van a utilizar 55 gramos de queso crema de su preferencia. Leche condensada. La misma cantidad. Y 50 gramos de nueces tostadas. Y frías. Nada más para venir a ponerla. Vean esto. Que queda acá en la servilleta. No se preocupen. Estas carchas yo después la puedo recoger. Y la puedo reutilizar. No se me va a desperdiciar. ¿Cuánto tiempo de anticipación se pueden hacer las paletas? Las paletas las podes tener hechas hasta por 4 o 5 días. Las dejas ahí reposar. También si ven en un lugar muy caliente. Las pueden tener ya listas. Y en un topper. Y guardadas en una cajita plástica. En refrigeración. Veis. A Marla están saludando por ahí. Y ves que si solo los sábados tiene libre. Aquí. Voy a pintar esta otra. Vamos a buscar un pincelito que se ha pintado. La brillantina es lo mismo que diamantina. Sí, la diamantina. Esto es diamantina comestible. Voy a venir a pintar. Es que este pincel está muy... Chef, con ese relleno, ¿qué vía útil tiene la paleta? Como tiene un producto lácteo, de 3 a 4 días. Voy a venir a pintar la bufanda. De esta otra en dorada. Para que también ustedes vean como pueden pintar. Aquí estoy usando ya el matizador. Entonces estoy utilizando el alcohol. Si ustedes van a hacer ahí, deseen un tiempito, dejan secar una piecita, luego vienen con la otra. Yo porque lo estoy haciendo más rápido. Entonces ustedes le dan tiempito a una pieza que seque, cuando ya vienen a pintar la bota. El matizador, les digo, lo paso con alcohol. Y las diamantinas las utilizo con gloss o manteca crisco. La puntita de la nariz, yo se la pinté, cuando ya está seca, con un matizador de los highlighters de Cherry and K. Hay un ámbar o un cobre que es como más naranjita, entonces ya cuando está seca la pinto con eso. Los ojitos, se los hice con dos pelitos blancas, confituras pequeñitas. Busco unas que sean bien pequeñitas y se las pego. Y yo, chocolate a chocolate, lo pego con chocolate porque es más fácil. Entonces, en el mismo puntito que tienen ahí, se las voy a pegar. No tengo chocolate blanco aquí fundido, pero igual le voy a poner un poquito de este café para que se me pegue. Porque es más fácil para que se peguen las piezas de una vez. Pero para que no se vea, ustedes tienen que poner el puntito del mismo chocolate blanco para que quede igual. La boca, que es una rayita, se la hice con esos colorantes Color Splash, que son de la marca de Cherry and K, que también los consiguen en Tips, con este. Es una pintura líquida. Entonces, con esta fue que le hice la rayita de la boca. Vamos a buscar el pincel bien finito. Le voy a dar vuelta hacia mí, porque si no, no lo veo. Karen dice, chef, muchas gracias por compartir sus conocimientos. He aprendido mucho con sus clases. Ay, qué bueno, con mucho gusto. Esa es la idea, que sigan aprendiendo. Con esta ahí, le voy a hacer lo de la boquita. Y la naricita. Vamos a ver si se la podemos pintar. ¿De qué otro relleno se le puede poner, gracias? Los rellenos también pueden ser de la borona de queque de vainilla. También se pueden hacer con galleta amarilla. Se pueden hacer de queque. Pueden ser rellenos de caramelo. Uno las puede rellenar hasta de lado. Lo único es que si las rellenamos de lado, necesitamos que siempre esté congelada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los rellenos de queque es porque tienen una vida más útil. Yo las podría rellenar también con una base de queque y marmelos o algún otro tipo de confitura. Si nosotros buscamos un relleno que tenga lácteo, como este que yo estoy utilizando acá, lo que tenemos que tener cuidado nada más es un poquito con la vida útil para evitar que se nos vaya a dañar. El porcentaje que lleva de queque es bastante pequeño, pero a pesar de eso debemos cuidar el producto. Ando buscando un pincel bien finito. Alba pregunta, ¿lo guardo en el refri o solo en un topper o también en bolsitas cada uno? Yo si las voy a guardar en el refrigerador porque vivo en un lugar muy caliente o las voy a tener por varios días, lo que hago es que las empaco de una vez en una bolsita de la celofán y las coloco en un topper igual tapadas que me queden. Lo que trato de no poner es una encima de otra y que se me vayan a dañar. Entonces ahí como que cuido ese detallito para que no se les vayan a dañar. Voy a limpiar bien este pincel. Este muñequito de nieve queda muy bonito, es lo que lleva un poquito más de trabajo. Ven como este es brillante y es como naranjita, entonces con ese le pinto la nariz. Y por ejemplo a esta, podría ser que le pinte el gorricano negro, se lo podemos pintar rojo o de alco verde o de algún otro tono. Con las diamantinas, para que ustedes vean que siempre las vamos a pegar con el gloss. Ah bueno, le voy a pegar con manteca a esta para que vieran. Por si acaso están en un lugar y no tienen el gloss, tienen la manteca a querisco, puedo también pegar la diamantina con la manteca. También se pega bastante bien. Ya ustedes con mucho más tiempo van a detallar todas las piecitas bien bonitas, ¿verdad? Vamos a tener cuidado. Yo porque acá lo hago un poco más rápido. Si es de sabor vainilla, se le pone nuez y leche condensada. Le podés poner nuez y leche condensada, solo que ahí vas a tener que ver un poquito vos la cantidad. ¿Por qué razón? Porque yo no sé cómo es su queque. Si su queque usted lo hizo con margarina, lo hizo con mantequilla, lo hizo con aceite. Yo sé que es de queque, yo lo hice con mantequilla. Entonces sé la cantidad de líquido que voy a utilizar para humedecerlo a la hora de compactarlo. Pero si tu queque es nada más igual, puedes utilizar los mismos ingredientes, nada más que vas cuidando la cantidad que le vas a colocar, tanto la leche condensada como con el queso crema, para que te amarre. ¿Vean qué bonito? Aquí está uno como más tradicional. Negro, la bufandita verde y este otro diferente. Este tiene solamente el matizador y este sí tiene la diamantina, nada más le vamos a pegar los botoncitos. Igual siempre las trato de pegar con una puntita de chocolate para que se me pegue la confitura. Aquí sería chocolate blanco, no lo van a hacer con chocolate café. Yo lo estoy haciendo porque no tengo chocolate blanco fundido. Y para que no se vea, porque ven, cuando uno lo pega, puede salirsele un poquito el chocolate y para que eso no se vaya a ver. Y quede la pieza más bonita, más jabadita. Voy a limpiar aquí estas carchillas que quedó por ahí. Les voy a hacer otras que van a ser más sencillitas. Voy a hacer con esta roja un gorrito como de santa. Y aquí tienen dos opciones. El gorrito de santa lo podrían hacer con una tirita de fondant blanca o podríamos utilizar glas real, el glas que utilizamos para las galletas, que sea de una consistencia fuerte para venir a hacer la decoración. Yo tengo un glas que también hay otros videos anteriores donde hemos preparado glas para que ustedes lo coloquen ahí. El mismo glas con que nosotros le llamamos las galletas. Voy a buscar una manga para buscar un tornillo de una boquilla para poder utilizar el glas. Este es un glas que ya tenía listo. Vamos a cortar aquí. Con esta base de glas estoy utilizando una boquilla número 21 o una boquilla número 22. Yo voy a hacer unas figuritas aquí para venir a hacer la base como del sombrerito. Ahí como está la base del sombrerito y acá nada más voy a hacer una más pequeñita y puedo venir con esta diamantina que era como la tornasol, espolvorear un poquito y aquí la voy a dejar secar para venir a hacer como un sombrerito con esa base de glas. Podemos hacer algo más simple. Y como esta que está acá, aquí tengo una manga nada más con... Mira aquí tenía el chocolate blanco ya. Una manga, voy a venir a hacer estas rayitas. Ahí al gusto de ustedes. Y venir a colocar las diferentes confituras que ustedes tengan. Y estas otras de colores. Hay bastones, hay confites, hay mojitos de jengibre, hay hojitas de pastora. Ya ustedes pueden venir a colocar las diferentes confituras para venir a decorarlas. Entonces queda también sencillita, pero queda muy bonita. Ahí le levanta. ¿Cómo hizo la del reno? Ah, la del reno. Ya les voy a decir cómo hicimos la del reno. Con fondant hice la decoración. Los ojitos son una cajita de ojitos que vienen de Wilton, también para la temporada de Halloween. Estos ojitos estuvieron muy en tendencia, que son como de zombies. Entonces, los renos los corté con este cortador de copo de nieve. Y ahí sí utilicé fondant. Vamos a ver, ahorita les voy a explicar la del reno para venir a sacar la que ya teníamos listo. Bien, cuando ya está lista, que ya está de la repli, yo lo que voy a hacer nada más es desprender estas partes de acá. Y la voy sacando ahí. Y aquí me ayudo con lo de la paleta para sacarla, nada más. Aquí desprendo. No la quiero tocar mucho. Y aquí lo dejamos ya listo. Con este en rojo les voy a hacer el reno. Un fuerte para que lo vean. Creo que ahí la nariz no me va a resaltar tanto. Esto de fondant, pues te voy a utilizar un poquito de manteca. O maicena para estirar. O sea, que el glas pega bien sobre las cubiertas de chocolate. El glas pega bien sobre la cubierta de chocolate, sí señora. Puedes hacer decoraciones con glas. Voy a estirar un poquito acá nada más. Claro, el video queda ahí, en la página de tips, en el canal de Sin Secretos Condores, para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario. Con un portador de copo de nieve, del más grande, yo voy a hacer las piecitas del reno. Y aquí nada más corto y saco. Y lo que voy a utilizar son dos para las orejitas. Miren que ricas quedan con esta receta, el relleno. Es muy, muy rico. Lo que voy a utilizar solamente son dos. Vamos a ver que estén bien bonitas. Hay muchas escarchas comestibles, o diamantinas, o matizadores. No voy a ir a tomar esto de los ojitos, porque no llego. Está muy aquí. Porque ahí ya que se va a sentir que se va a ir para bajar los ojitos. Este primero, pues se ve allá. Voy a hacer una bolita para la nariz, nada más. Voy a hacer una bolita. Para la nariz, que quede bien lisita. Y luego nada más la voy a pegar. Y los ojitos. Vamos a sacar por aquí. Vean, son de estos. También vienen en un paquetito de Wilton. En la cajita de Wilton vienen de diferentes tamaños. Eso, ahí abajo. Esas piecitas igual las voy a pegar con chocolate. Yo siempre prefiero que peguen con chocolate para que se aseguren que la pieza les quede bien pegadita. En la última cabecita, en la cajita, en la dulcita. Para que siempre las piezas queden bien pegaditas. En la cajita de Wilton vienen así, porque vienen de diferentes tamaños. En la cajita de Wilton vienen así, porque vienen de diferentes tamaños. Entonces, colocamos acá. En la cajita, 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 en la cajita. Ok. Colocan uno. El otro ahí. La naricita también le pueden colocar un poquito de, nada más de chocolate. Igual aquí. Aquí el precio se ve en sus ropitos. Puedes comunicarte al 6130-0606, que es el WhatsApp de Tips, o llamar al 2543-2100. Es muy económica el precio, no recuerdo exactamente, pero sí vieron que es muy económica para que ustedes lo puedan adquirir, porque el precio sí, yo ahí les quedo mal. Vean, vean qué bonito este otro. Vean todo lo que pueden hacer. Este, hice unas estrellitas para contarles. La que me decía de los moldes de silicón, vean, ese es el que tengo por acá a mano. Este moldecito de silicón, yo nada más le voy a colocar un poquito de manteca. Voy a venir a colocar el pedacito de fondant de la figura que yo vaya a hacer. Y lo voy a venir a colocar acá. Y vamos a hacer presión y vamos a rellenar todas las figuritas que yo voy a hacer. Voy a buscar que la pieza esté completa, pero no se desborde o se salga de los lados, que si no, no va a quedar bonita la piecita. Ya quito lo que me sobre, no importa que se les mueva, luego vuelven otra vez nada más a acomodar, para asegurarnos que la piecita esté bonita. Ahí, ya la tengo lista. Si es una pieza que tiene muchos lados pequeñitos o un molde que tiene mucho detalle, yo les recomiendo meterla un ratito al congelador y así un minuto o así. Y después, cuando usted lo va a desmoldar, es más fácil. Pero estos desmoldan perfectamente. ¿Vean? Qué bonito. Como si lo fuéramos a colocar ahí también. Pero nada más es colocarles un poquito de grasa vegetal. Y grasa vegetal como al principio, cuando el molde está nuevo, ya cuando los moldes van cogiendo como, ya uso, y van haciendo como callo, diríamos acá. Ya es más fácil, ya no tienes que ponerle nada. Pero normalmente ellos no van a pegar, sino simplemente es un poquito de grasa ahí para que ustedes lo puedan manipular nada más a la hora de pensarlo y que sea más fácil. Ya ustedes las empacan, hay bolsitas divinas de Wilton o bolsitas de Lofán para que las puedan entregar para decorar. Yo las invito a visitar Tips. Hay una gran variedad de productos hermosos para esta Navidad. Siempre hay productos hermosos, pero esta Navidad con mucha más razón. Y aprovechen todos los descuentos. Y también visiten nuestra página web. Hay cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos ubicados en San Pedro, Liberia, Pavas y San José. Recuerden que en la tienda de Pavas se encuentra nuestro pasillo bakery y nuestro baúle de colores para que aprovechen todas las producciones que han estado súper buenas para que ustedes se den una vuelta. Yo espero que la idea de hoy les haya encantado, que se animen a prepararlas. Recuerden que el video queda ahí para que ustedes lo puedan ver. Si tienen alguna duda me pueden escribir a mi teléfono 8867-6586 y con mucho gusto les voy a estar ayudando. Cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos el lunes si Dios lo permite con una idea más.